Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Les extendemos un cariñoso saludo de parte de todo el equipo de La Voz de la Esperanza. Es un placer poder saludarles desde nuestros estudios en Los Ángeles, California. Hoy tenemos un programa lleno de bendiciones para usted que con mucho cariño y con la ayuda de Dios hemos preparado. En nuestra página de Internet podrá escuchar y descargar este programa completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org. Iniciemos el programa de hoy escuchando a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Mucha agua en casa. Mientras estás en casa es posible que olvides beber agua. Este es un error que debes evitar. Es importante que tengas una botella de agua cerca para que al verla te recuerde que es hora de hidratarte. De esa forma se evitarán problemas digestivos, diabetes, aumento de peso, estreñimiento y fatiga. Durante los meses de calor, es aún más importante tomar agua, ya que las altas temperaturas provocan deshidratación en nuestro cuerpo. El agua es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo porque cada célula del cuerpo necesita de agua para funcionar adecuadamente. No hay una cantidad mágica ni fija de agua. En términos generales, un adulto debiera tomar 3 a 4 litros diarios de agua, 6 a 8 vasos grandes o más. No olvides que el agua es el componente químico principal del cuerpo y representa un 50 al 70% del peso corporal. Tu cuerpo depende del agua para sobrevivir. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. En la voz de la esperanza, te eleva el poder divino. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Esperanza para el pecador. Amados oyentes, en Mateo capítulo 8 y versículo 2, dice así, Señor, si quieres puedes limpiarme. La historia bíblica cuenta que el hombre vivía solitario en Palestina en los días de Cristo. Había sido expulsado de la ciudad y de su hogar. Sus amigos y sus seres amados no querían tener trato con él. Era una piltrafa humana. Estaba sucio y desgreñado. Sus ropas eran harapos. Su piel estaba carcomida y deformada. Era víctima de una de las más repugnantes enfermedades del oriente. Era leproso. Sentado a orillas del camino, publicaba su dolorosa condición y gritaba, ¡Inmundo! ¡Inmundo! Pero oyó hablar de Jesús, de cómo había levantado a los muertos, abierto los ojos a los ciegos y perdonado los pecados de la gente. ¿Podría Jesús de alguna manera hacer algo por él? El destichado hombre meditó, planeó y esperó hasta que un día se arrastró por el camino hacia la orilla del lago. Observó a la gran multitud que se había reunido alrededor de Jesús. Al acercarse, lo vieron algunos de los que estaban más próximos. Se apartaron con horror y comenzaron a reprenderlo, a decirle que se fuera. Esta triste situación ocurre muchas veces entre los seres humanos, incluso hoy. Sin embargo, aunque es propio de la naturaleza humana que, una persona que desesperadamente necesita ayuda, cause repulsión, nunca produce repulsión en Jesús. ¡Nunca! El despenturado hombre sufrió la reprensión de la multitud, pero no se detuvo. Al apartarse la gente, llena de temor, se le abrió el camino para que llegara Jesús. Por fin, ese pobre hombre llegó a la presencia del Señor. Cayó sobre su rostro, frente a él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Inmediatamente surgieron las palabras de los labios de Jesús. Para entender mejor esta enseñanza, veamos la esperanza de Dios para un pecador descarriado. Los fariseos y los maestros de la ley criticaban a Jesús y decían, Este hombre reciba a los pecadores y come con ellos. Esto era cierto. Jesús recibía a los pecadores. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, pero lo que afirmaban era muy importante. Con sabiduría, Jesús les puso este ejemplo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Una oveja quizá no sepa que está perdida y no sabe cómo volver al redil. Una oveja es la cantidad más pequeña de ovejas que se puede perder y vagará desesperada y perecerá a menos que se la traiga de vuelta. En la historia de la oveja perdida, Jesús aclara que la salvación no depende de nuestra búsqueda de Dios, sino de que Dios nos busque a nosotros. Es posible que no sepamos que estamos perdidos. Sin embargo, Dios nos sigue buscando. No estamos buscando a un Dios que se oculta. No estamos intentando encontrar en algún sitio a un Dios que trata de eludirnos. Este no es el Dios al cual servimos. Creemos y servimos a un Dios que fue tras Adán cuando él huía. El mismo Dios que siguió a Jacob cuando desesperado eludía a su hermano. Es el Dios que siguió a Jonás cuando deliberadamente se apartó del camino que debía seguir. Es el Dios que siguió a Saulo de Tarso cuando se alejó de las escenas de Jerusalén que habían quebrantado su corazón. Muchas veces, tristemente, intentamos huir de la presencia de Dios. Pero Él sigue buscándonos, siempre deseando rescatarnos. Y si nos percatamos de su amor hacia nosotros, cuando somos conscientes de que Él nos está buscando, podemos levantarnos e ir a Él y Él saldrá a nuestro encuentro mucho antes de que nosotros tomemos la iniciativa. Leo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 162, y dice, Si dais arrepentidos un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearnos con sus brazos de amor infinito. Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amante el cuido. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y Cristo lloró. Las noventa y nueve dejo en el apisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró cien temblando de frío La tomó en sus brazos curó sus heridas y alrededor volvió Esta misma historia vuelve a repetirse Todavía hay ovejas las que rabundas van pagan por el mundo sin Dios, sin consuelo sin Dios, sin consuelo sin Dios, sin consuelo y sin su perdón Las noventa y nueve dejo en el apisco y por las montañas a buscarla fue La encontró cien La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos curó sus heridas y alrededor volvió La tomó en sus brazos curó sus heridas y alrededor volvió Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy Esperamos que haya sido de bendición para su vida Le queremos recordar que nuestro programa del día de hoy está disponible ahora mismo en nuestra página de internet www.lavoz.org donde también encontrará las diferentes maneras en que pueda comunicarse con nosotros Lo invitamos a descargar nuestra aplicación en su celular completamente gratis Solo búsquenos como La Voz de la Esperanza Ahí usted tendrá acceso a todos nuestros programas de radio de televisión y nuestros cursos bíblicos Muchísimas gracias amigo Amiga oyente por su atención Dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy volveremos con otro importante mensaje espiritual Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista